Canal 23, te informa, es presentado por Multimercado Camiruaga Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al resumen semanal de las noticias acontecidas en nuestra comuna. Aquí comienza Canal 23, te informa. Y entrando de lleno en las informaciones, desde este sábado 26 de junio a las 5 de la mañana, Chimbarongo retrocede a fase 2 del plan Paso a Paso, lo que significa cuarentena los fines de semana y festivos. Además, los chimbaronguinos que hayan completado su pauta de vacunación podrán utilizar su pase de movilidad. En relación a los cambios del plan Paso a Paso, podemos señalar lo siguiente. Como siempre es importante recordar que los retrocesos son a partir del día sábado a las 5 de la mañana y los avances a partir del día martes a las 5 de la mañana, ya que este lunes es feriado. Retrocede en la transición a partir del sábado 26 de junio en la región de O'Higgins, Chimbarongo. Chimbarongo retrocede nuevamente a fase 2 del plan Paso a Paso, luego de mantenerse por un mes y 9 días en fase 3 sin medidas restrictivas. Los chimbaronguinos tendremos que volver a la cuarentena los fines de semana y festivos en medio de un centenar de casos activos en la comuna y altos números de nuevos casos reportados durante las últimas semanas. Volverá a ser necesario el acceder a la comisaría virtual para sacar permisos de movilidad para acceder a trámites y servicios durante los fines de semana y festivos a menos que tengas la pauta de vacunación completa. Si así lo es, tendrás libertades en la comuna y otras de fase 2 o superiores gracias al permiso de movilidad que por primera vez será efectiva su utilización en nuestra comuna. Para obtener el pase de movilidad primero debes tener la pauta de vacunación completa, o sea tener las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 y haber pasado más de 14 días luego de la segunda dosis o pasar los 14 días luego de la dosis única si la inoculación fue con la vacuna CanSino. Luego acceder a mevacuno.gov.cl donde con tu clave única o una cuenta en el sitio podrás acceder al certificado que acredita la pauta de vacunación completa el cual se puede descargar y presentar en fiscalizaciones y acceder a servicios como bancos, farmacias, supermercados y todo servicio permitido en fase 2. En cuanto a las cifras presentadas hoy en nuestra comuna se da una fuerte baja en los casos nuevos reportados ya que hoy se reportan solo tres casos nuevos lejos de los 10 casos de media que se venían reportando los últimos días. Los casos activos se ubican en 110 casos y los casos reportados totales hasta la fecha son 1866 en un día donde a nivel regional se reportaron 258 nuevos casos. Lamentablemente durante la semana pasada fallece un adulto mayor de nuestra comuna enviamos nuestras condolencias a familiares y amigos. Respecto a la realidad comunal durante la última semana tuvimos un aumento de casos alcanzando los 70 nuevos casos cifra que nos preocupa porque si se mantiene inevitablemente retrocedemos a fase 2 de transición que entre otras restricciones indica cuarentenas de fin de semana. En relación a la campaña de vacunación contra el coronavirus el stock sigue siendo crítico además de la manera en la que se está realizando la distribución regional. A modo de ejemplo para esta semana el departamento de salud recibió 1.256 vacunas y tenemos la obligación de resguardarlas para las segundas dosis y nos quedan 132 vacunas para primeras dosis. Misma situación es la que vive hospital Mercedes por lo que nuestro llamado es tener un poco de paciencia ya que nosotros somos los más interesados que todos nuestros usuarios puedan vacunarse y para eso estamos trabajando. Lamentablemente esta era una situación que se veía venir. Esperamos que esta vez el comportamiento de toda la ciudadanía sea el de respetar cabalmente las medidas sanitarias para no seguir retrocediendo en un proceso de fase. En otro ámbito y a raíz de un estudio de impacto ambiental que busca la factibilidad de construir un criadero de cerdos los vecinos de San José de Toro y los parrones se han unido para rechazar este proyecto. Empezamos una lucha todos juntos por impedir que se cree una nueva planta de un criadero, de chancho, maternidad, como le quieran llamar, aquí en nuestro sector. Este es un sector hermoso y ya tenemos las molestias de la planta que existe en tierra chilena. Imagínense si la tenemos acá, en pleno centro de nuestro sector. Soy de acá del sector de San José de la Toro, nacida y criada acá. Desde que soy chica ya tenemos los malos olores y la experiencia del sector que está acá al lado, que es tierra chilena, en el verano, en las tardes, el olor es insoportable, las moscas. Y ahora que nos digan que se está realizando un estudio de impacto ambiental para un proyecto que viene aquí mismo en el sector de San José de la Toro, de verdad que nos afecta demasiado. Hay niños en el sector, hay gente mayor, somos varios los habitantes. Entonces, de verdad que nos oponemos concretamente a que esto se lleve a cabo. Por ningún motivo vamos a aceptar que acá se ejecute un proyecto de ampliación de chancheras y limpieza de aguas servidas de ellos. Aunque nos digan que vienen 100 medidas de mitigación, que vamos a tener trabajo, etcétera, nosotros ya sabemos lo que va a conllevar esto, van a ser las moscas, el mal olor, que no podamos estar afuera de nuestras casas. Nuestra vía nos cambiaría absolutamente, después empezarían a ampliar esta chanchera. Entonces, de verdad que nos oponemos 100% y vamos a hacer manifestaciones pacíficas por el tema. Vamos a oponernos para que esto no se ejecute y vamos a llegar hasta lo último para que el proyecto ni siquiera se ingrese a Acción Sanitaria. Estos tipos van a ser unas maternidades, lo cual eso genera contaminación hacia las aguas que pertenecen a los canales de acá de los regadíos del sector San José Lotoro, lo cual me imagino que los parceleros no deberían estar muy de acuerdo con eso. Ellos, supuestamente, todo viene limpio, purificado, pero las cosas de repente no pueden ser así. Lo cual, lo que yo comenté al dueño del campo, que iban a bajar las cañerías hacia el campo de él, lo cual le informé eso y él inmediatamente se opone a este tipo de ilícito de la chanchera de aguas servidas, porque ellos no están de acuerdo con que contaminen la comunidad. Ellos miran de otro punto de vista la comunidad, no echarla a perder. Estamos en contra del proyecto, ya que quieren construir una chanchera acá en el sector de San José Lotoro, insisto, y bueno, estamos unidos como vecinos. La idea es que no se realice esta construcción, este proyecto, que sea rechazado, más que nada por el buen vivir de nosotros. Acá somos una comunidad bastante pequeña y no queremos que nos pasen a llevar. Y eso, estamos trabajando para que no se logre. El paso a seguir que tenemos ahora es unas firmas que tenemos ya ingresadas en el tema de la municipalidad. El alcalde está al tanto, él nos está apoyando desde ya y él cualquier cosa los va a estar informando. Pero nosotros como vecinos ahora los vamos a manifestar con temas de pendones, carteles, que nosotros los oponemos sí o sí a la chanchera. Además, como un pueblo bonito, encantador, tenemos también turismo para el verano y justamente la chanchera se va a estar ubicada arriba del río, en el embalse, nos va a percibicar al 100%. Y van a ver que muy poderosos pueden ser estos señores, pero nosotros también podemos hacer muchas cosas para impedirlos. Así es que gracias a todos los vecinos que están ahí. Desgraciadamente por el aforo no se puede mucha gente. Gracias a todos los involucrados. Y bueno, mi apoyo incondicional como dirigente, como vecina, aquí vamos a estar. Así es que vamos que se puede. Y al regreso de nuestra pausa comercial, nos comunicaremos de manera telemática con Adolfo Pereira Vallejos, tecnólogo médico y magíster en salud pública del Hospital de Mercedes de nuestra comuna, para conversar algunos temas respecto a la pandemia. Espérenos. En multimercado Camiruaga, lluvia de ofertas. La azúcar Callao, a 550 pesos. El chocolate San Enús, a 2.370 pesos. Los videos Don Giuseppe, 3 por 1.140 pesos. Los frascos conserveros, de 1.000 cc, a 690 pesos. Los de 460 cc, a 499 pesos. El kilo de harina Mont Blanc, a 860 pesos. Y la leche Nido, de 1.500 gramos, a 8.990 pesos. Yo me contagié en un asado familiar. Aún no respiro bien. Y eso que yo, no fui. Ella se contagió en una fiesta, pero ella no fue. Fui yo. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Est ver muy bien. Como me iba a elegir. Estaba manera los ingresos. Tree. En Sierra. Estaba smaller. ¡Suscríbete al canal! Esta larga pandemia que sin duda obviamente a todos ya nos tiene aburrido y lo único que queremos obviamente es salir. Así que le damos la bienvenida a don Adolfo y agradecemos por supuesto este contacto. Hola Patricia, buenas tardes. Siempre es un placer poder conversar con ustedes y especialmente por aquellos medios de comunicaciones que están preocupados por la pandemia y son los encargados de llegar a cada hogar para poder asesorar, para poder educar y para poder ayudar en este combate de la pandemia que ya llevamos más de un año y no sabemos cuánto va a terminar. Sí, exactamente. Un año que ha sido la verdad que bastante largo. Y para entrar obviamente de lleno en toda esta conversación, ¿cuál a su juicio es el balance parcial que se puede hacer en la comuna respecto al tema este de los casos activos que es lo que más nos preocupa? Bueno, como balance podríamos decir que tenemos aproximadamente 2.080 casos confirmados durante todo este periodo. Tuvimos o tenemos hasta la fecha 43 fallecidos, de los cuales 25 son varones y 18 fueron damas. Cuando se inició la pandemia siempre dijimos una de las cosas entretenidas de la medicina era estas variables, estas cosas novedosas, qué vamos a hacer, cómo se va a abordar. Y con el pasado del tiempo nos dimos cuenta que esto no es entretenido y ya se tornó una cosa sumamente seria. Y de hecho nosotros tuvimos la pérdida de un médico. Entonces, detrás de esto, más que la pandemia misma, del contagio, de las enfermedades, hay otro arista que no ha sido todavía considerada, que es la parte de los duelos de las personas que han tenido pérdidas. Todos, de alguna manera u otra, hemos tenido pérdidas. Pérdidas en familiares, pérdidas materiales, pérdidas del trabajo, infinitas pérdidas. Y detrás de eso, cada persona vive su propio duelo. Y lo que es aún más preocupante es de que muchos aún no comienzan el duelo. Así que el balance, podríamos decir, que no es bueno y que deberíamos trabajar todos unidos para que esta cosa se pueda cortar en algún momento. Sí, la verdad que nos ha tocado a nosotros dar estas cifras, estas tristes cifras en realidad de fallecidos. Y como dice usted, en un principio en realidad, como todo, este tema era un tema nuevo para nosotros. De hecho, pensamos que esto no iba a llegar a Chile tampoco. Recuerdo los primeros días cuando dijeron, no, si esto está en China y no sé qué. Y ya al poco andar, chuta, nos encontramos que en realidad no era tan así. Y es lamentable en realidad que estos fallecidos hayan, o sea, que en el fondo la pandemia nos haya traído algo tan doloroso como la pérdida de un ser querido, familiares, amigos. Y que, como dice usted también, muchos no han empezado su duelo, considerando además de que el tema de lo que es todo el tema de la salud mental está tan al debe también en el país en general. Así es. Sin embargo, Chile está preparado. Tenemos gente buenísima. Así que confiamos en que podemos hacer un trabajo mejor. Eso es lo principal. Yo lo creo. Bueno, hoy día en la mañana también recibimos esta noticia de este retroceso en cuanto al plan Paso a Paso. Yo creo que en realidad todos teníamos la idea de que esto iba a suceder en algún momento. ¿Por qué usted cree que retrocedemos o cuáles son los elementos que se consideran para bajar o subir de fase? Cuéntenos un poquito así, a grandes rasgos probablemente, cómo se maneja este tema. Bueno, para poder, digamos, existen indicadores para decidir en qué fase queda la comuna. ¿Ya? Esos indicadores son cálculos matemáticos que se hacen a nivel central. Pero dentro de los indicadores más simples que la gente ubica, podríamos hablar de la positividad. ¿Ya? Con un 10%, ese indicador, es decir, de cada 100 muestras, si bien salen positivos, confirmados, ya pasamos a esta fase que es la fase 2 en la cual nos encontramos. Si siguen aumentando los casos, pasamos ya a cuarentena definitiva. Entonces, ese indicador es fundamental. Muchas veces hemos estado con un 9,8 y estamos en la fase 3. ¿Ya? Pero eso no significa que estábamos bien. Porque lo ideal es llegar a un 4%. Es decir, de cada 100 personas testeadas, solamente tengamos 4 casos positivos. Y eso significa un trabajo. Sí, la verdad que es bien complicado porque, claro, existe una leve tranquilidad de que cuando pasamos a fase 3, todo el mundo pensó de que en realidad a lo mejor estábamos muy bien. Y obviamente esto trae un relajo. ¿Qué opina usted del tema este de las cuarentenas? ¿Realmente son efectivas las cuarentenas? Mira, hay una cosa que es fundamental acá, es como la sensación de que la cosa está mejorando. Y eso es lo que lleva un poco a las personas a relajarse y a descuidarse, ¿no es cierto? Y a abandonar las medidas de precauciones. Entonces, lo importante es eso. Cuando estemos en un 4%, ya podríamos tener ciertas libertades. No antes. No antes, sí. El problema es que la gente tiene una sensación de que ya estamos saliendo. Ahora, yo tenía detrás de aquí mi pantalla un gráfico que es reciente de hoy en la tarde. En el mes de abril del año pasado, 2020, estábamos aquí bajitos en la curva, ¿no? Y en el abril de este año, yo diría que subimos como 6 veces más esa curva. ¿Ya? Ya. Ahora, si uno quiere comparar esta relación, podemos decir que en abril de 2020 no teníamos vacuna. Por lo tanto, la gente le tenía temor a la epidemia. Por eso es que se cuidaba. Ahora que tenemos vacuna, en abril del 2021, tenemos más casos. Entonces, ahí hay un problema de conducta de las personas. Y tenemos que trabajar eso. Ahora, el encierro, tenemos una propuesta. Si lográramos controlar la pandemia, si fuésemos responsables, aún teniendo valores altos de casos, porque vamos a ir a pesquisar más casos, podríamos no encerrarnos, pero ser responsables. Lo importante es seguir manteniendo las precauciones que son básicas. Uso de mascarilla en la comunidad, el distanciamiento, lo posible más de un metro, que son cosas fundamentales y básicas. Bueno, vamos a ir conversando otras cositas más que vamos a ir ayudando desde aquí, al interior de cada hogar de Chimbalón. Sí, por supuesto. Bueno, usted tocó un punto súper importante, la vacunación. Vemos de repente que todos, nos incluimos también como medios de comunicación, llamamos a los jóvenes o a toda la persona que no esté vacunada aún, que acudan a los vacunatorios. Pero por otro lado nos encontramos con que de repente dicen que no hay stock. Cuéntenos cómo funciona este tema del hospital. Por un lado, uno puede ir al hospital sin previa inscripción a vacunarse, hay que ir a vacunarse. Cuéntenos un poco acerca también del stock. En fin. A ver, primero que nada hay que decir que Chile fue uno de los países que se preparó para esta pandemia. No siendo un país desarrollado, nos metimos entre los mejores del mundo. Exacto. Lo que significa que hubo una gestión importante para poder adquirir vacunas en diferentes países y de diferentes marcas. Exacto. Ahora, para elegir una vacuna, hay algunas condiciones. Primero que nada los efectos adversos, la efectividad que tenga, lo que demandaría también un poco la logística. ¿A qué se refiere? Que si se necesitan refrigeradores para temperar a menos 4, a menos 20 o a menos 70 grados. Y si los tenemos, no los tenemos en todo el país. En Europa, muchas veces la cosa es más fácil, porque usar Europa 4 o 5 países lo podemos usar en un día. Chile es un país muy largo y no es tan fácil. Y no tenemos tantos centros como en Europa. No olvidar que no somos un país desarrollado. Somos un país en vía de desarrollo. Y eso implica muchas otras aristas que no facilitan las cosas, pero hemos hecho lo mejor posible para poder conducir y controlar la pandemia. Y este tema de la efectividad, porque por un lado se habla de que, bueno, se ha estado hablando en los medios también de que la del laboratorio Sinovac va a necesitar probablemente una tercera dosis. Eso obviamente significa de que la efectividad no es la misma que quizás a lo mejor la CanSino o la Pfizer, que son como las más recientes, hasta donde tengo entendido. Quizás por eso en realidad también no hemos logrado a lo mejor, porque si vemos por ejemplo el caso en España o en Europa, quizás a lo mejor el 30% de la población ya está y, bueno, los gobiernos están dando un poco de más libertad en cuanto al tema de la mascarilla y nosotros por otro lado que estamos como en un 70% aproximadamente, si no me equivoco, todavía estamos ahí, ahí como que estamos como ahí viendo qué está pasando y como que sí y como que no. Entonces eso de repente obviamente trae también inseguridad. No, más que inseguridad hay incertidumbre. Hay que decirle algunas cosas con respecto también. Mencionamos el caso de la positividad, ¿no es cierto?, que era un 4% y eso significa ir o no en diferentes fases. Pero también hay que considerar las camas UCI que estén disponibles, también hay que considerar si el sistema puede trazar a toda la gente, que es necesario trazar. Entonces son varios factores incluidos incluso la mortalidad. Ahora, ¿qué tiene que ver la vacuna con esto? La mayoría de estas vacunas que ha adquirido Chile engordean entre el 85% y el 92% si sumamos varios factores. Efectividad, prevención para poder, digamos, llegar a una cama UCI, prevención para hacer, digamos, llegar a ocupar camas de hospitalización de otras enfermedades y para disminuir la mortalidad. Cuando uno suma todos estos factores, van a estar todos alrededor del cerca del 90%. Es decir, la vacuna tiene un comportamiento efectivo. Siempre va a ser mejor vacunarse que no vacunarse. Ahora, ¿qué significa esto? Y si la efectividad es de un 70% para prevenir la enfermedad, significa que de cada 100 personas vacunadas, 30 igual se van a enfermar. Claro. Si la efectividad, por ejemplo, en el caso de Pfizer, que dice que tiene una efectividad de un 95%, significa que de cada 100 personas, 5 igual se van a enfermar. Es decir, no garantiza el 100%. No, por supuesto. Por supuesto. Entonces eso es importante tenerlo siempre presente. Y siempre va a ser mejor vacunarse, porque vamos a estar protegidos, que no vacunarse. Y lo más importante es que se vacune una gran cantidad de personas, porque cuando se vacuna el 70%, el 75% y ojalá lleguemos a 80% y pasemos eso, se va a producir lo que se conoce como efecto rebaño o efecto de grupo. Claro. Donde un gran número alcanza la inmunidad y el virus tiene que tender a atenuarse. Y con respecto, por ejemplo, a las comorbilidades que se habla o las enfermedades de base, ¿cuáles son las que predominan en el tema del COVID-19? Las enfermedades principales, la hipertensión, ocupa el primer lugar. Ya. Se ha visto que la hipertensión, la persona, la que tiene mayor COVID, diabetes, luego las enfermedades pulmonares. En ese orden. Ya. Así que esas personas tienen más predisposición a enfermarse de COVID-19 porque tienen enfermedades de base. Claro. Y cuéntenos, bueno, ya para ir finalizando y en lo práctico, ¿qué está haciendo el hospital quizás a nivel local a través de alguna instancia de participación ciudadana o nuevas estrategias para permitir alcanzar la libertad que nos ha quitado este tema del coronavirus? Ya. Bueno, tenemos en este momento una estrategia que estamos trabajando junto al hospital, con el Departamento de Salud Municipal, obviamente que con el alto auspicio de la municipalidad de Chimbarongo, y que es un proyecto que usa un instrumento, que es lo que nosotros llamamos medicina, que es un flyer, o un formulario, un afiche, como lo quieran llamar, que tiene bastante contenido, de tal modo que se le va a entregar a cada persona, no a cada persona, sino en cada hogar de Chimbarongo. Ya. Ya, si sacamos la cuenta, si somos 37.000 habitantes, cerramos en 40.000, y consideramos que va a ir en una afiche por familia, estoy calculando de 10.000, 10.000 afiches, ¿ya? Entonces, y esto es muy participativo, y acá es lo fundamental. ¿Por qué? Porque si yo les pregunto, ¿qué han hecho ustedes por la pandemia? ¿O cuándo han sido invitados a participar para combatir la pandemia? ¿De qué modo lo han hecho? La respuesta va a ser, nadie nos ha invitado, y nosotros no sabemos qué hacer. Claro. Entonces, este instrumento lo que pretende es compartir la responsabilidad de la contención de la pandemia y del control de la pandemia. Por una parte, el sector salud, con toda su logística, y por otro lado, la comunidad. Entonces, cuando la gente entienda, cuando les expliquemos en detalle qué es lo que tienen que hacer, yo creo que podemos revertir la epidemia. Lo podemos lograr. Ir paso a paso, pero lo podemos lograr en menos tiempo. Ahora, el proyecto tiene un principio y un fin. Ya. El primero va a partir en julio y terminar en septiembre. ¿Qué mejor que terminar en septiembre en fiestas patrias? ¿Cierto? Y que podamos celebrarla. Y poder tener, digamos, los porcentajes, reducir, como usted decía, reducir la tasa de positividad, colaborar para que gente nuestra no llegue a la UCI, gente nuestra no llegue a hospitalizarse. Eso se puede hacer, pero se necesita un trabajo puerta a puerta, casa por casa. Y lo estamos diseñando de tal modo que lo vamos a hacer efectivo. Así que Canal 23 va a estar en el lanzamiento de este proyecto. Perfecto. Y invitamos a la gente para que nos acompañen y participen. De algún modo, nosotros igual vamos a hacer que participen, porque hay dos cosas. Cuando uno no sabe y comete errores, es su misión. Pero una vez que les enseñemos y les digamos lo que tienen que hacer, ya no va a ser misión, va a ser negligencia. Claro. Porque es responsabilidad de la gente también colaborar en esta epidemia. Eso es más o menos el proyecto. Ahora, estén detentos porque es entretenido y creo que les va a gustar. O sea, hacemos el llamado a que los vecinos abran las puertas de su casa cuando ustedes vayan a golpear y obviamente les entreguen toda esta información. Yo quisiera agregar una cosa en este pedido. Por supuesto. Es fundamental. Yo sé que la gente ya está agotadísima, está encerrada, está hastiada. Es un problema. Pero no podemos perder el respeto, no podemos perder la paciencia y no podemos perder la esperanza. Respetemos. El sector salud tiene que respetar a los pacientes. Los funcionarios, los trabajadores de la salud tienen que entender que la gente viene enferma y que está con problemas y la gente, la población tiene que entender también que la gente que trabaja en los servicios de salud está en agotadísima, está en cansado. Un año y medio, todos los días, trabajando para la gente no es fácil. Así que tengamos respeto, tengamos paciencia y esperanza. Lo tenemos que conseguir. Dentro lo tenemos que conseguir. Así que, bueno, saludarlo cada uno y espérenos. Sí, por supuesto. Ya, don Adolfo, entonces, bueno, aquí las pantallas de Canal 23 siempre disponibles, obviamente, para hacer todo este trabajo, para apoyar, para trabajar en conjunto con la comunidad, con ustedes también y, bueno, estaremos atentos a la fecha del lanzamiento para que empecemos a trabajar en todo este proceso que se viene y se agradece, por supuesto, este contacto que hayamos tenido también para que nos contara y conversáramos acerca de este tema tan importante como ha sido todo este tema de la pandemia. Bueno, solamente uno no puede, digamos, cuando uno es invitado, lógico, hayan un regalito. Les digo que el proyecto está finalizado, está listo, solamente faltan algunos detallitos. Perfecto. Y más o menos se los voy a mostrar así a grandes rangos. Ah, una primicia. Para que ustedes sepan, está listo y lo van a tener en sus hogares. Perfecto. Así que, es eso, ese es un regalo y tengan fe y, bueno, démosle con todo. Exacto. Bueno, vamos a hacer una cosa que es, esto sí, esto es propio de acá. Ya. Esto nos lo estamos haciendo en otras comunas. Perfecto. Si nos resulta, lo vamos a compartir con los vecinos de Chepica, con los vecinos de Plasilla, con los vecinos de San Fernando, si lo quieren hacer. Me aprecio muy bien. Y vamos a unirnos, como nos unimos tal, con la expo Mimbre, cuando nos unimos en esas fiestas, también nos vamos a unir ahora. Así que, fuerza y con todas las pilas a seguir buscando contra la pandemia. Gracias. Muchas gracias, don Adolfo. Que estés muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídese. Gracias. Chao, chao. Gracias. Igual. Chao. Y esta segunda semana del invierno llega con temperaturas bajo cero luego de las precipitaciones. Los invito a ver a continuación más detalles en las siguientes gráficas. Gracias. Y llegando al final de las informaciones, agradecemos su fiel sintonía y los invitamos a quedarse con nosotros y disfrutar de nuestra programación. Cuídense. Hasta pronto. Chau.